¿Qué es la Universidad Nacional de Entre Ríos? Tres años de desarrollo en el cual se conformó un espacio y una serie de acciones y definiciones en el marco de lo que se entiende por el emprendedorismo y la formación emprendedora en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Se generó una estructura que denominamos la Red UNEL Emprende que está constituida por un coordinador y por referente de todas las unidades académicas. En estos tres años hemos logrado convocar a unas seis facultades que participaron activamente y bueno, en esta oportunidad y con la oportunidad de hacer una nueva etapa y un nuevo proyecto a los futuros tres años, los desafíos son justamente aprender de todo lo realizado, generar justamente la participación completa de todas las facultades, de la unidad académica, de la universidad y poner en marcha un nuevo proyecto donde se desarrollen cuestiones que son de interés para la universidad y en su impacto. Entre las primeras acciones que estamos planificando para esta nueva etapa, estamos desarrollando lo que llamamos UNER Emprende. Es un evento que va a tener lugar en el campus Oro Verde de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en la localidad de dicho nombre, articulado por las dos unidades académicas de la Facultad de Ciencia Agropecuaria e Ingeniería. Vamos a estar convocando y también trabajando con todo el entorno de la ciudad de Paraná y de Oro Verde en cuanto a actores regionales. Este evento tiene la característica que va a tener durante un día, el día viernes 13 de septiembre, durante toda la jornada, durante la mañana trabajando en aspectos de formación, de emprendedorismo, revisando lo que se hizo en el UNER Emprende Primera Etapa, como por ejemplo formación de docentes, etc. Durante la tarde el objeto es convocar al sector externo a la universidad, todo el sector socioproductivo, municipios, instituciones intermedias, ONG, que estén interesadas en el trabajo de la universidad, en la lógica del emprendedorismo, pero oyendo más, no solo en la formación, sino también en las capacidades de la universidad de generar emprendimientos, empresas de bases tecnológicas, empresas de bases tecnológicas, cuando decimos tecnológicas hablamos en términos generales, de tecnologías duras y tecnologías blandas, la idea es que justamente sea un espacio interdisciplinario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!